¡Suscríbete! 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 Una guitarra grabó una briga soy donna Esta canción con palacitas que cantes tú Una cuerda en el barco, un carro, pero un carroco Pa' pasear en el rancho que quemaste tú No llamo el tiempo, los dejo buscándote Toma mi mano, mi mano de mi espalda Toma mi espalda, y otra te ¡Gracias! 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 ¡Gracias!